Un año impresionante para vos, digo, libro, película y ahora arrancás... Sí, y ahora arrancamos, sí, sí. Bueno, era algo que teníamos proyectado ya el año anterior. El año anterior no hicimos el programa y lo pateamos para este año. Y en su momento, y ahí en ese medio, entre medio, digamos, apareció la película y lo del libro. Bueno, son ideas que van recalando en distintos lugares. Es una sola cosa, que en realidad son ideas disparadas a distintos formatos, digamos. También es lo único que sabemos hacer y es lo que nos mantiene también. ¿Cuál es la expectativa de este año? ¿Nuevos personajes? ¿Vas a mantener? Sí, hay nuevos personajes y algunos personajes ya conocidos dentro del ciclo. Bueno, la idea siempre es que haya alguna idea nueva, o más de una en este caso, para que tenga sentido también volver, ¿no? Si no, haces un especial y te vas. Tus productos y vos mismo se han convertido en un personaje de culto en la juventud. ¿Cómo ves vos hoy la juventud desde poco? Yo a la juventud la veo muy lejana, con 30 años de diferencia, ¿no? La juventud militante de mi época era más los 80, que había una militancia activa, eran otras discusiones también territoriales, digamos. También convergían ahí un montón de cosas que no necesariamente tenían que ver con la militancia, sino con volver a la calle de nuevo, ¿no? Digo, después de lo milico, la idea era volver a la calle. La calle nunca se ganó del todo, porque aún con la democracia, la calle siempre siguió siendo de la policía en los 80, digamos. Bueno, ahora la coyuntura ha hecho que mucha gente, o muchos jóvenes, se interesen por la construcción política, que en la medida que la construcción política sea un bien común, está bien. Si no, se convierte en un rosqueo, digamos, que espero que no se hace tobogán que empezás con la militancia y terminás siendo operador político, digamos. Así que, si no sucede eso, me parece que está bien, que hay algo que se activa. No me parece que esté mal. ¿Y sentís que hay algún maltrato por parte de algunos medios para con la juventud militante? Sí, bueno, claro. Pero eso es parte de una discusión territorial, digamos. Siempre va a haber, como parte de la estrategia de la discusión territorial, siempre se va a decir algo que no es, pero que debe decirse. En algunos casos se dice lo que pasa, y en otros casos se dice lo que no pasa, pero que debe hacerse pasar porque sí. Es parte de la disputa. Es así, ¿no? La unión nacional es nada más que un deseo, una ensoñación. ¿Qué te da Canal 7 que no te darían otros canales? A mí me llaman una milanesa, acá la milanesa de acá. No, bueno, acá simplemente que el programa es un programa que circula libremente, digamos. No tiene filtro, con lo cual el programa nace de una voluntad de un grupo de gente, recala en un lugar que hace que eso tenga un recorrido. Es bastante, digamos. Sobre todo porque hay, para que eso finalmente suceda, hay pasos anteriores que nosotros alguna vez hemos dado y que hoy no los damos, y que nos hace sentir un poco más libres hoy que antes, nada más. Gracias.